...por parte de Trujillanos y la paciencia por parte de Independiente. ¡Qué buena pelota para Angulo! ¡Me lo veo! ¡Me lo veo! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡De Independiente Belvalle! El gol de Daniel Angulo Arroyo, Independiente 1. Con esta celebración Trujillanos 0. Y así fue nomás. Esperando, con paciencia, el momento para seleccionar el ataque. Que llega con este buen paso en profundidad. Claro, el desentendimiento sale rápido Pérez. Pero lo que hace Eraso termina de desacomodarlo a un arquero. No así a Angulo que sigue aprovechando la situación. Además, le quedó casi perfecta para continuar la carrera. La pelota ya sin oposición en el desesperado retroceso defensivo por parte de Trujillo.